Ahora que va de salida el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya no sabe cómo llamar la atención. En días pasados anunció su plan de energía limpia, que prevé la reducción en 15 años de la emisión de contaminantes. Obama calificó su plan como el paso más importante de Estados Unidos en el combate contra el cambio climático y a favor de la salud. Los costos de la regulación se estiman en unos 500 mil millones de dólares para reducir la emisión de gases invernadero y tóxicos en 500 millones de toneladas anuales a partir del 2030. La energía más eficiente beneficiará al consumidor final con menores costos. Sin embargo, Estados Unidos es responsable de sólo el 5% de la contaminación mundial. Aunque deje de contaminar, el efecto será nulo. La mayor contaminación viene de los países en desarrollo, principalmente China e India, quienes no planean hacer nada al respecto. ¿Cómo la ve?